saludos saludos qué tal buenos días mis amigos acá andamos una vez más aquí les voy a demostrar el trabajo que terminamos ayer estábamos haciendo terminando un cuadro para escalera allá ven al fondo la construcción que está en medio de blog ese es un cuadro para un elevador y a los lados es que son para las gradas de estos edificios las escaleras el que está aquí que tienen el que ve a mano izquierda ahí no está mi dedo allí ese es el andamio no el andamio por si vamos a tirar ese andamio pero es el cuadro de escalera que terminamos ahora vamos a hacer limpieza y a tirar el andamio y ya último día de trabajo se terminó este trabajo lo hicimos rápido lo hicimos en seis días seis días nos llevamos para hacer cada cuadro de de escalera son cuatro pisos de altura la verdad entre tres personas tres arbañiles la verdad hicimos un trabajo muy rápido buen billete le quedó al patrón somos una máquina para hacer dinero miren si ven esto es lo que hacemos nosotros y aquí ahora vamos a esperar a que vengan terminen los los fontaneros que están poniendo todas las pipas ahí de los drenajes ahí lo ven ustedes y después que echen el concreto la torta de cemento a todo lo ancho que es el edificio después vienen los carpinteros pero no va a parquear después después vienen los carpinteros y empiezan a hacer su su estructura de más segundo aquí preguntándole a las personas que están trabajando aquí con las máquinas que si estoy bien porque hago acá o necesito venirme por si estoy estorbándoles el dónde van a trabajar miren qué chulada esto terminamos ayer este es el andamio que hay que quitar el que está por fuera y el que está por lado adentro también vamos a ver vamos a ver la semana pasada terminamos este cuadro igual tiene la misma altura empezamos un día un día lunes echaron el relleno ahí abajo el martes vinieron los muchachos a armar el andamio el miércoles venimos a pegar bloque vamos a ver miércoles jueves y viernes y de allí venimos lunes y martes al saber lunes martes miércoles como siete días nos llevamos igual con este somos una somos unas bestias buenos para trabajar pues qué calidad todo esto va a ir construido todo esto va a ir construido atrás de la máquina ya hay otro edificio pero no ese no lleva bloque van las escaleras van a ser de de madera allá al fondo donde están acá máquinas es otro otro edificio también que van a ser y aquí va a ser otro edificio en total son como siete edificios y ahí atrás donde está todo ese monte van a seguir este limpiando hacia adelante porque ahí van a construir más miren así están todas esas pipas blancas que ustedes ven ahí esas son las del drenaje entonces después de que esta gente haga toda esa instalación van a echar relleno y después van a echar un concreto ya para que quede todo la torta terminada y después van a venir los carpinteros a seguir la orilla de la fundación a poner su madera y a tirar darle para arriba eso va este edificio este lleva como 15 mil pies cuadrados de piedra pero para que nosotros regresemos a trabajar aquí nos va a demorar como como cinco meses mínimo entonces tenemos que ver para donde vamos porque les digo hoy es último día venimos a tirar el andamio a recoger a acomodar todo y ya después hay que seguir buscando a ver a donde encontramos chamba porque este hombre no va a tener nada que la fregada así es la vida pero ustedes no se agüiten Dios siempre provee vamos a voltearte animal Dios siempre provee pues sí aquí estamos aquí estamos porque aquí nos trajo la vida como dice la canción verdad ya saben que hay que echarle ganas a la vida y siempre siempre proponernos hacer cada día mejor y mejor eso es lo que estoy haciendo yo ya que a mi edad pues viene a sentar los pies firmes en la tierra pero nunca es tarde para para poder empezar para volver a empezar verdad ah sí pero extraña uno sus días atrás años que uno perdió en en no saber pensar bueno como dice el dicho el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran verdad pero bueno ustedes no se agüiten ustedes no se agüiten mis alagranes nomás echenle ganas y hay que pensar hay que pensar con la cabeza no como los pies como le decían a uno porque ya cuando nos entra la edad y empiezan a salir estos pelos blancos dice uno me arrepiento de lo que pasó de lo que pasó en mi juventud pero bueno son cosas que pasan cosas que uno tiene que vivir verdad y superarlo y y nada nunca es tarde para volver a empezar así que aquí andamos echándole ganas a la vida saludos a todos gracias por ver mis videos gracias por el apoyo aunque no no estoy subiendo video muy seguido pues aquí no he tenido no tuve oportunidad cuando hicimos todo este trabajo porque el el patrón es un moreno y ese hombre trabaja como una bestia no no da tiempo ni para ir a miar menos para beber agua ahí mellate le dicen ahí mellate ahí nomás ahí mismo en la pared así topadito la pared y shhh vámonos ah pues paisanos gusto saludarles a todos bendiciones saludos para todas las personas de donde me vean hasta la vista ya saben que patrón coger impulso ánimo viejones pi 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 ay como frutas y verduras pues órale pues ahí se guachan saludos a la banda a la banda la banda son ustedes hombre la banda perrona chale pues es hora de tomar un desayunito quieren ver lo que traigo les voy a enseñar rápidamente gracias a dios mire lo que lo que menos falta aquí en esta en esta cosa es comida aquí traigo de todo mira ahí están mis pastillas todos sucios los botes porque como uno los agarra con la mano sucia lo importante es lo que está arriba aquí tengo la pastilla para la diabetes por ahí tengo otro botecito de pastillas donde está por aquí cargo el chilito galletitas ahorita voy a comerme unos cuantos para tomarme las pastillas y así y así así ah no ahí estoy ahí estoy ahí estoy ah pues cierre viejones hasta la vista ánimo ahí salió ese dedo cochino arre 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 con la que arre ae 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 ae